A ver cariño, déjame colocar esta ropita en la cesta porque ya se secó. A ver, mi camisa, mi chaqueta, mi pantalón. Y mira, esta es una ropita tuya. Vamos a dejarla por acá y luego ahorita vengo a recogerla y llevarla a la habitación. Menos mal que hoy no está lloviendo, que hoy el día está muy maravilloso. ¡Ay! Tengo que meter a lavar también la ropa de Kiaris. Dios mío, pero es que estar en casa es un poco trabajoso. Ok, metemos la ropa de Kiaris y listo. Por cierto, Kiaris, ¿dónde estás? Ah, aquí estás jugando con Susan. Susan, cariño, ya es hora de que te bañes y comas. Ya va a ser la hora del almuerzo. Sí, mamá. Mamá, ¿podemos pedir pizza? Ah, ¿pizza? Déjame ver si tengo dinero en la tarjeta y, bueno, pediré la pizza a domicilio. ¿Cómo es eso, mamá? ¿Me explicas? Claro que sí, ven aquí para explicarte. Fíjate, aquí tengo mi tarjeta y aquí tengo la computadora. Podemos comprar desde la computadora, desde la aplicación de comida o desde la iPod también o desde el teléfono. Solo debes tener la aplicación de la tienda que desees. Y, bueno, tienes que meter el código. Déjame acomodarlo. A ver, a ver. Samantita, vamos a ponerte aquí en el carrito de tu hermana un ratito, ¿ok? Porque necesito colocar los datos de la tarjeta y todo. Samantita, cuidado, te caes. Mamá, cuidado, se cae a mi hermana. No se va a caer, tranquila. Es solo un momentito, ¿ok? Vamos a pedir todo esto rápido. Entonces, ¿quieres una pizza, ok? De jamón y queso, perfecto. Yo también quiero una pizza. Y a tu hermana sí le vamos a dar biberón. Ok, perfecto. Y listo, mira. Ya está listo las compras con esta tarjeta mágica. Bueno, la voy a colocar por acá. Mami, ¿yo puedo tener una tarjeta de esas? Ah, no, cariña. Estás muy pequeña todavía. Cuando estés más grande y seas mayor, yo te podré sacar una de estas tarjetas, ¿ok? Estabia, ¿podemos ir a la piscina un rato? Ah, sí, ¿verdad? Qué bonita idea. Aprovechar que el clima está un poco soleado. Teníamos rato sin darnos un chapuzón en la piscina. Sí. Va, vamos para colocarles el bañador. Chiquillas, ¿cómo están? ¿Están listas? A tu hermana no la cambié porque ella ya se puede bañar con ese. Ya luego después las tengo que bañar para sacarle el agua de cloro de la piscina. Ok, chicas, ¿están preparadas? Y déjate, por favor, esa gorra para que no te queme el sol la carita. Está bien, mamá. Vamos, Samantita, te tengo que enseñar unas acrobacias. ¿Cómo puedes aprender a nadar? Ay, Susan, estás ya grande, cuidadísimo con la piscina, ¿ok? No te vayas tan a lo profundo. Ok, jovencitas, primero lo primero. Vamos a colocar a Samantita acá y vamos a ponerle un poco de protector solar. Y también me voy a colocar un poco de protector solar yo en mi rostro y en mi cuerpo. A ver, tú también, Susan, por favor, te tienes que colocar protector solar. Y listo, importantísimo para proteger nuestra piel. A ver, ¿te quieres bañar ya? Vamos, ven, vamos a meternos las tres. Ven, cariño. Susan, coloque a tu hermanita allí en una sillita. Ven aquí, cariño, vamos a jugar. Uf, el sol está súper fuerte. Sí, sí, ya va, que me voy a hacer un lanzado. Samantita, observa a tu hermana. Samantita se está riendo, cariño. Creo que le gustó un montón. A ver, a ver, vamos, Susan, lánzate. ¡Apueso! Me encanta mucho el agua, mamá. Sí, ¿verdad? Que es divertida. A ver, vamos a lanzarte la pelotita. A ver, a ver, a ver. ¡Pum! Ah, eres tu turno, Susan. ¡Toma, mamá! ¡Pum! ¿A dónde se fue? Ah, aquí está, aquí está. ¿Te está riendo? Samantita, ¿quieres el balón? Mira esto. Lo puedes tener allí. A ver, Susan, ¿qué has aprendido en clases de natación? Mira esto, mamá. Darle los pies y las manos para no ahogarme. ¡Oh, me parece maravilloso! Está súper increíble. En unos minutos no debe tardar de llegar la pizza. Así que debemos estar al pendiente. Creo que ya está sonando mi teléfono, que la pizza ya viene pronto. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cariño, cuéntame. ¿Cómo se hace para que las cosas lleguen a la casa? Ah, bueno, nada. Ahí dice y puedes pedir a tu domicilio. No pasa nada. ¡Ah, guau! Ah, mira. Ahí sonó el timbre. Voy a sacar a Samantita. Tú si quieres te puedes quedar ahí nadando porque tienes flotadores. A ver, Samantita, vamos a quedarnos aquí. Estás riéndote un montón aquí en la sombrita. Susan, cariño, voy a retirar la pizza, ¿ok? Está bien, mamá, está bien. A ver, a ver. Ah, sí, ya llegó. Ay, guau. Qué delicia y qué fácil es pedir comida a domicilio. Me encanta cuando no cocino. Ver, Caris, ¿qué estás haciendo allí? ¿Tienes frío? Pero sí, ven para acá con nosotros a la piscina. Ven aquí. Vamos a llevarte. Ven. Niñas, ha llegado la pizza. Mamá, ¿qué hace que hagas encima de la pizza? Ah, es que estaba ahí solita y no quería venir. Mamá, ¿sí puedo meter aquí a Aris? No lo sé, cariño. No sé si sabe nadar. Ah, creo que sí sabe. Y está muy contenta. Bueno, cuídala mucho. Cualquier cosa me la das para sacarla. ¿Quieres comer? Voy a dejar la pizza acá. Todavía no. Voy a nadar un rato. Ok, yo me voy a acostar aquí un ratito. Ay, esto sí es vida. Un merecido descanso. Menos mal que hoy no trabajé. Ay, qué delicia. A ver, Kiaris. Necesito de tu ayuda. Y que mamá no nos puede escuchar. Men, ya, y que tú todavía no sabes nadar. A ver, tengo que contarte algo. Necesito comprar por internet y agarrar la tarjeta de mamá. Es que me llama mucho la atención comprar muchas cosas. Me di cuenta que mamá compró una pizza y se la trajeron hasta la casa. ¿Estás de acuerdo, Karen? Bueno, no importa. Igual me vas a ayudar. Necesito que busques la tarjeta de mamá. Y voy a hacer unas compras por el internet. Y me las van a traer hasta la casa. Y también puedo comprar cosas para ti, que eres tranquila. Si tú quieres bailar, reír y sacudir, puedes ver conmigo a mi casa. Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, 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 blu, 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 blu. Ven aquí. ¿Qué tenemos que comer? Mamá, estoy lista. Ah, ya, cariño, ok. Vamos a sentarnos por acá. Y ven, siéntense. A ver, aquí está tu pedacito de pizza, Susan. Y yo también me voy a comer esta. Uy, qué delicia. Mmm, está calientísima. Mmm, qué deliciosa, mamá. Pizza, pizza, a domicilio. Quiero otra. Mmm, luchísima, mamá. ¿Te gusta? Bueno, ahora hay que reposar. No te puedes meter a la piscina así luego que has comido. ¿Por qué? Porque dicen que es malo y que hay que reposar. ¿Vamos a jugar a la pelota? Está bien. Ahorita le tengo que dar un poquito de biberón a tu hermanita, ¿ok? A ver, agárrala, cariño. ¡Uh, tómala, tómala! Ahora lánzamela a mí. A ver. ¡Toma! ¿Dónde la pusiste? Muy bien, nuevamente para ti. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Quieres bailar? Bueno, pues bailemos un rato. Bailemos un rato. Eso. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cariño. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Cuánto dinero tienes en tu tarjeta? Bueno, cariño. Tengo suficiente como para hacer compras y para hacer un supermercado de un mes. Oh, quiere decir que tienes mucho. Sí, más o menos. Es que todo lo que trabajo me lo pagan ahí. Entonces, bueno, tengo mis ahorros. ¡Ah, qué bueno, mamá! Perfecto, abuelo. ¿Qué eres? ¿Escuchaste? Mamá, tiene ahorros. ¿Quiere decir que podemos comprar muchas cosas por el internet? No digas nada, Samantita. Es un secreto. Ah, sí. Ríete solamente. Aquí estoy, mamá. ¿Qué estabas haciendo, cariño? No fui a ver cómo estaba Kiara y Sam... ¡Kiaris y Samantita! Ah, qué bueno. Ay, bueno, cariño, ya estoy cansada. Creo que voy a ir a bañar a tu hermana y a darle el biberón. ¿Tú qué? ¿Quieres quedarte aquí un rato? Sí, yo voy a estar con Kiaris y me voy a bañar un rato. Bueno, mucho cuidado. Tengo las cámaras encendidas. Y bueno, no te quites los flotadores, ¿ok? Ven aquí, mi pequeña princesa, que te vamos a bañar. Kiaris, es el momento de la misión secreta. Ven aquí. Vamos a buscar la tarjeta de mamá. Creo que la dejo por acá. Está Kiaris. Agárrala, agárrala tú, que si no me pueden ver, yo voy a disimular que estoy jugando. ¿Ya la agarraste? ¡Dámela acá! ¡Dámela! Aquí, ven, ven, ven. A ver, mamá me explicó. Me meto en una tienda, a ver. Perfecto. Me voy a meter en una tienda. No entiendes, Kiaris, no entiendas. Me voy a meter en una tienda de esta. Mira qué zapatos. Esto les puede quedar a papá. Tiene esos zapatos viejos que no se ha comprado desde hace un año. Se los voy a pedir. Ahora le voy a comprar a mamá ropa. ¡Guau! Y ahora voy a comprar para mí, y se me ha entrado mucha ropa. ¡Oh! ¡Kiaris, mira esta tienda de juguetes! Voy a comprar muchos juguetes. He comprado muchas cosas, Kiaris. Soy la niña más grande de esta casa. Y soy muy independiente. A ver, cariño, ya estamos terminando. Ah, perfecto. Y vamos a colocarte un poco de talquito. Listo. Y ahora sí te voy a preparar el biberón. Vamos a prepararte un poco de biberón y calentarlo. A ver. Ay, en un ratito ya va a estar listo. Yo también me quiero bañar. La piscina agota un poco. A ver, ¿cómo está la temperatura de este biberón? ¡Ah, perfecto! En muy buen estado. Ven aquí, Samantita. Ay, Dios mío, ya te dormiste, mi pequeña. Bueno, vamos a acostarte un rato. Esto de la piscina con niñas las agota súper rápido. Voy a irme a bañar y después busco a Susan. Se debe estar divirtiendo. Por allá escucho las risas. Ay, qué delicia. Necesitaba un baño y sacarme esta agua de cloro. La piscina es deliciosa, pero cuando el sol pega, uno como que se chamusca un poco y se siente un poquito recalentado. Ay, ya estoy listísima. Cerraré la llave por aquí y me secaré. Riquísimo. Ahora voy a secarme un poco mi cabello. ¡Uy, qué delicioso! Un poco de crema hidratante para mi piel. Ay, porque el sol la reseca un poco. Y listísimo. Ahora sí, voy a buscar a Susan. ¡Qué extraño! ¿El timbre? Pero si ya comimos. Yo no he pedido nada a domicilio. Hola, mamá. Estaba jugando con Kiaris. Kiaris, bájate de los muebles, por favor. Sabes que no debes subirte porque me los llenas todos de pelo. Es verdad, Kiari. No seas desobediente. Eso no es el timbre, ¿verdad? ¿Quién será? Qué raro. Vayas a decir nada. ¡Shh! ¿Y esto? ¿Qué son estas cajas? ¿Será que se han confundido? Voy a ver. No, aquí no hay nadie. Yo creo que se confundieron de domicilio. Aunque creo que no, porque dice Nala. Son estas cosas. Yo no he pedido esto. Maquillaje, zapatos más maquillaje. ¿Esto qué es? ¿Decoraciones para cuarto de niña? Extraño. Es súper extraño. Yo no he pedido nada de esto. Bueno, me voy a tomar un vasito de leche caliente. Y listo. Mientras que Susan se quiere bañar. Mmm, delicioso. ¿Otra vez el timbre? ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué es esto? ¿Ropa de bebé? Como para Susan, pero yo no he comprado nada. En la etiqueta, mmm, dice Nala. ¿Y unos zapatos de caballero? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. ¿Será que me gané un cupón? No puede ser. ¿O será que hice estas compras dormida? Voy a revisar mi banco y mi tarjeta. Ah, cariño, ahorita te voy a bañar. Ya vas que tengo un problemita aquí. Voy a revisar el banco porque me están llegando unas compras que yo no he hecho. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Tengo cero? ¿Cero dólares? ¿No tengo dinero en la tarjeta? ¿Qué es esto, Dios mío? Alguien ha clonado mi tarjeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kiaris? Shh, Kiaris. ¿Qué pasa, Susan? Mamá, te quería dar una sorpresa. ¿Una sorpresa, cariño? ¿Una sorpresa de qué? Hice compras con tu tarjeta de crédito. ¿Qué, qué? Sí, me compré ropa, te compré maquillaje y unos zapatos a papar. Que ya tiene puro esos viejos y ya no se compran ni unos zapatos. Dios mío, mí me va a dar algo, me va a dar algo. Cariño, eso era en nuestros ahorros, Susan. No tenías que gastar ese dinero. Ese dinero era para, para, para comida, para otras cosas necesarias. No siento mucho, mamá. Quería una sorpresa. Con razón, me estabas. Pregunte que pregunté. ¿Cómo se hacía para comprar por internet? Eso no lo vuelvas a hacer más. Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Ya ahora, cabra, no tengo ni un dólar en la tarjeta. Jovencita, tu papá se va a enojar un montón. Espero que le expliques todo lo que has hecho. Lo siento mucho, caballero, pero su tarjeta dice que tiene fondo insuficiente. ¿Fondo insuficiente? No, no, vuelvan a pasar, ahí hay fondos. A ver, no, dice fondo insuficiente. ¿Pero qué pasó? Voy a llamar a Nala. Nala, ¿qué ha pasado? No puedo, estoy en el supermercado, estoy comprándome los talcos para el pie, para la pecueca. Porque sabes que los pies me vuelven a que es supermesano. Y no puedo comprar nada. ¿Ahora qué voy a hacer? No puede ser. Lo siento mucho, Susan ha gastado todo nuestro dinero. Susan ha gastado todo nuestro dinero, pero ¿qué es eso? Es una niña de hace pocos años. No puede ser. Nos vemos que la den bancarrota. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.